¿Cómo manejar un caballo dominante? ¿Te has encontrado alguna vez cara a cara con un caballo dominante, desafiándote y poniendo a prueba cada fibra de tu paciencia y habilidad? Si crees que un simple, tranquilízate, es suficiente, prepárate para un choque con la realidad. Aquí te revelaremos cómo enfrentar y manejar un caballo dominante, transformando ese desafío en una oportunidad de crecimiento y conexión profunda con tu equino. Conociendo al caballo dominante. Para manejar un caballo dominante, primero debes entender que lo hace actuar de esa manera. Los caballos son animales de manada, y en la naturaleza, siempre hay un líder que establece las reglas. Un caballo dominante puede estar intentando asumir ese rol contigo, ya sea por instinto, miedo, o por falta de una guía clara. El arte del lenguaje corporal. Tu postura, movimientos y energía transmiten más de lo que imaginas. Los caballos leen el lenguaje corporal mucho mejor que los humanos. Mantén una postura firme pero relajada. Los movimientos abruptos pueden ser interpretados como amenazas, mientras que la pasividad puede ser vista como debilidad. Aprende a usar tu cuerpo para comunicar autoridad y calma. Establecer límites claros. Un caballo dominante necesita conocer sus límites. Desde el primer momento, establece qué comportamientos son aceptables y cuáles no. Usa el refuerzo positivo para recompensar el buen comportamiento y corrige de inmediato las acciones indeseadas. La consistencia es clave. Un mensaje mixto solo confundirá al caballo y fortalecerá su comportamiento dominante. Ejercicios de respeto en el suelo. El trabajo en el suelo es fundamental para ganar el respeto de un caballo dominante. Practica ejercicios como mover al caballo en círculos, hacer que retroceda o que se desplace lateralmente. Estos ejercicios, cuando se hacen correctamente, ayudan a establecer tu posición como líder. La importancia del espacio personal. Tu espacio personal es sagrado y debe ser respetado por el caballo. Si un caballo dominante invade tu espacio sin permiso, está desafiando tu autoridad. Enseña a tu caballo a mantener una distancia respetuosa. Usa señales claras y firmes para hacerle retroceder si se acerca demasiado. Uso de herramientas de entrenamiento. Las herramientas de entrenamiento, como la cuerda de trabajo, el stick de entrenamiento o la vara de doma, pueden ser muy útiles para manejar un caballo dominante. Estas herramientas no deben ser usadas para castigar, sino para comunicar y guiar. Aprende a usarlas de manera efectiva para reforzar tu liderazgo. La paciencia como virtud. Manejar un caballo dominante no es una tarea rápida. Requiere tiempo, paciencia y mucha dedicación. No esperes resultados inmediatos. Cada pequeña victoria es un paso hacia una relación más equilibrada y respetuosa. Evitar la confrontación física. Enfrentarse físicamente a un caballo dominante es una batalla que rara vez ganarás. En lugar de eso, usa técnicas de desensibilización y acondicionamiento para cambiar el comportamiento del caballo. Por ejemplo, si el caballo reacciona negativamente a ciertos estímulos, introduce esos estímulos de manera gradual y controlada hasta que se sienta cómodo. Crear rutinas estructuradas. Los caballos dominantes suelen prosperar con la rutina y la estructura. Establece horarios fijos para la alimentación, el ejercicio y el entrenamiento. Una rutina predecible puede reducir el comportamiento dominante, ya que el caballo sabe qué esperar y cuándo. Fomentar la confianza y el respeto mutuo. La confianza y el respeto son la base de cualquier relación con un caballo. Trabaja para ganarte la confianza de tu caballo a través de interacciones consistentes y positivas. Evita castigos severos o reacciones emocionales intensas, ya que esto puede erosionar la confianza y aumentar la dominancia. La importancia de la evaluación continua. No asumas que porque has manejado el comportamiento dominante una vez, el problema está resuelto. Los caballos son criaturas complejas y su comportamiento puede cambiar. Evalúa continuamente tu interacción con el caballo y ajusta tus técnicas según sea necesario. La educación continua. La equitación y el manejo de caballos son campos en constante evolución. Mantente informado sobre las últimas técnicas y teorías en manejo de caballos. Participa en talleres, cursos y seminarios para mejorar tus habilidades y conocimientos. Busca ayuda profesional. Si después de aplicar estas estrategias, el comportamiento dominante persiste o empeora, no dudes en buscar la ayuda de un profesional. Un entrenador de caballos experimentado puede proporcionar una perspectiva nueva y técnicas adicionales para manejar la situación. El cuidado físico del caballo. Asegúrate de que no haya problemas físicos que contribuyan al comportamiento dominante. Un caballo que experimenta dolor o incomodidad puede actuar de manera dominante como una forma de protegerse. Realiza chequeos veterinarios regulares y asegúrate de que el equipo utilizado sea adecuado y cómodo para el caballo. Manejo de la energía del caballo. Un caballo con exceso de energía puede manifestar su frustración a través de un comportamiento dominante. Proporciona suficiente ejercicio y estimulación mental para mantener al caballo equilibrado. Actividades como trote largo, saltos controlados y juegos mentales pueden ser muy efectivos. El rol de la nutrición. Una dieta equilibrada puede influir significativamente en el comportamiento de un caballo. Un caballo con deficiencias nutricionales o con una dieta demasiado rica en carbohidratos puede mostrar comportamientos problemáticos. Consulta con un nutricionista equino para asegurarte de que la dieta de tu caballo sea adecuada para sus necesidades y actividad. Estrategias de enriquecimiento ambiental. Los caballos dominantes pueden beneficiarse de un entorno enriquecido que ofrezca variedad y desafíos. Introduce elementos como diferentes superficies, obstáculos y juguetes interactivos en su entorno. Esto no solo mantiene al caballo mentalmente estimulado, sino que también puede reducir el comportamiento dominante al enfocar su energía en tareas constructivas. La comunicación constante. La comunicación no se detiene después de la sesión de entrenamiento. Cada interacción con tu caballo es una oportunidad para reforzar el respeto y la confianza. Sé consistente en tu enfoque y mantén una comunicación clara y efectiva en todo momento. El equilibrio emocional del guía. Tu propio estado emocional puede afectar significativamente a un caballo dominante. Mantén la calma y la confianza, incluso en situaciones desafiantes. La ansiedad, el miedo o la frustración pueden ser percibidos por el caballo y pueden agravar su comportamiento dominante. Practica técnicas de manejo del estrés y mantén una actitud positiva y equilibrada. El papel de la socialización. La socialización con otros caballos puede ser beneficiosa para un caballo dominante. En un entorno controlado, permite que tu caballo interactúe con otros caballos para aprender comportamientos adecuados y jerarquías sociales. Observa estas interacciones para entender mejor el comportamiento de tu caballo y ajustar tu manejo en consecuencia. Recompensar el comportamiento positivo. El refuerzo positivo es una herramienta poderosa en el manejo de caballos. Recompensa consistentemente el comportamiento deseado con caricias, palabras amables o golosinas adecuadas. Este enfoque no solo motiva al caballo a comportarse de manera adecuada, sino que también fortalece el vínculo entre tú y tu equino. Adaptación de técnicas a la personalidad del caballo. Cada caballo es único, y lo que funciona para uno puede no ser efectivo para otro. Adapta tus técnicas de manejo a la personalidad y temperamento de tu caballo. Observa y entiende sus reacciones y ajusta tu enfoque para ser más efectivo y comprensivo. La educación progresiva. El manejo de un caballo dominante es un proceso continuo de aprendizaje y adaptación. Mantén un enfoque progresivo y gradual en la educación de tu caballo. Establece metas a corto y largo plazo, y celebra los avances, por pequeños que sean. Este enfoque estructurado y progresivo ayuda a construir una base sólida de respeto y cooperación. La influencia de un entorno calmo. El entorno en el que se encuentra el caballo puede influir significativamente en su comportamiento. Un entorno ruidoso, caótico o estresante puede exacerbar el comportamiento dominante. Asegúrate de que el entorno del caballo sea calmado, seguro y propicio para el aprendizaje y la relajación. La importancia del tiempo de calidad. Dedica tiempo de calidad a tu caballo fuera de las sesiones de entrenamiento. Las interacciones cotidianas, como el cepillado, las caminatas y simplemente estar presente con el caballo, fortalecen el vínculo y fomentan la confianza mutua. Este tiempo de calidad es esencial para desarrollar una relación basada en el respeto y la comprensión. Mantener una actitud de aprendizaje. El manejo de un caballo dominante requiere una mentalidad abierta y una disposición constante para aprender y adaptarse. Mantén una actitud de aprendizaje y ser receptivo a nuevas ideas y técnicas. La flexibilidad y la disposición para probar enfoques diferentes pueden ser la clave para manejar efectivamente a un caballo dominante. Conclusión, transformando el desafío en oportunidad. Manejar un caballo dominante es una prueba de paciencia, habilidad y dedicación. No es una tarea fácil, pero con el enfoque adecuado, puede ser una oportunidad para profundizar tu conexión con el caballo y crecer como guía. Recuerda que cada caballo es un individuo con sus propias necesidades y personalidad, y adaptarse a esas características es esencial para el éxito. Con consistencia, respeto y una actitud positiva, puedes transformar el desafío de manejar un caballo dominante en una experiencia enriquecedora y gratificante para ambos.